Hablemos de uno de los protagonistas de la política, no solo de esta semana, de estos últimos años. Mario Desbordes está con nosotros acá en Mesa Central. Mario, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias por la invitación, Iván. Lo conversábamos recién con nuestro panel de columnistas. El tono que adquirió la campaña, ¿qué piensa del tono que le impuso a la campaña Sebastián Sistel esta semana? Es normal en las campañas, y nosotros nos admiramos mucho el tono, pero cuando uno ve el debate de Biden-Trump, aquí somos niños de pecho, voy a scout. Mira, hubo polémicas, y es parte de las campañas, es una parte sabrosa de las campañas. La campaña de la política tal empieza a vuelta de fiestas patrias. Sebastián hizo un par de puntos que causaron escozor en alguno, el tema del título de Gabriel. El propio Gabriel, en una entrevista hace dos años atrás, yo tengo el video ahí, le pregunta si sería candidato presidencial y le dice, no, no tengo la experiencia, no tengo los años, etc. Y se explaya, ¿por qué no sería candidato presidencial? Están guardando ese video para más adelante, si usted... No, 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 te digo que yo le tengo harto respeto a Gabriel, probablemente ese video antes, del 15 de noviembre, yo lo vi ahí bien firme, pero por supuesto que es un tema que a la gente le preocupa, si va a conducir Chile en un momento crítico, y es parte de la discusión normal. O sea, tiene una enfermedad, no tiene una enfermedad, usted hace esto, lo otro... Ya, por supuesto. ¿A qué dedica el tiempo libre? El escrutinio tiene que ser una cuestión permanente para cualquiera persona, más aún si quiere ser presidente de la República. La pregunta es si usted cree que Chile da en un... Rasca donde pica, para citar a Eduardo Caliano. ¿Hay un problema en el carácter, en la personalidad, en las credenciales de Gabriel Boric? Es que uno le habla a la gente con la que quiere hacer el match, la empatía, y lograr finalmente que vaya a votar por uno. Y lo que está haciendo en ese caso Sebastián tiene razón, en nuestro sector, en el centro, en la gente más moderada, preocupa de quién va a ser presidente de Chile, qué pergaminos tiene, qué experiencia, más que títulos profesionales. ¿Cuántos años ha estado en esto? ¿Ha tenido responsabilidades? No sé, tuvo una pyme, ha sido un destacado académico, pero nunca ha estado donde las papas queden. No lo sé, son cosas que salen constantemente, y por supuesto que es parte del debate. Yo creo que Sebastián se está concentrando en lo que viene, en las propuestas, que son muchas, y esto va a seguir saliendo cada cierto rato porque es normal. La propia ya no aprobó, usted hizo una bien dura también. Se subió al carro. Es más dura todavía que la de Sebastián, y a nadie le causó problemas. O sea, bueno, todos consideramos que se estaba subiendo al carro de la crítica, digamos. Ahora, nuestros columnistas, por ejemplo, decían todos, unánimemente, de derecha y izquierda, decían que Sistel se equivocó en esto. ¿Usted cree que se equivocó? Estamos a dos meses de la elección, esto va a ser una anécdota, dos meses más. Así que yo creo que no... Para el electorado, que aún no tiene definido el voto, es uno de los temas a mirar, a meditar. Yo creo que Gabriel es una persona súper valiosa, pero creo que está rodeado de personas que a mí me provocan dudas. O sea, estos señores que quieren que el Banco Central dependa del ministro de Hacienda de turno y mandara a imprimir billetes, es parte del equipo de Sebastián, y tiene que hacerse cargo de eso. ¿Por dónde va a pasar esta elección presidencial? ¿Por dónde se gana esta presidencial? Es re difícil decirlo hoy día, no sabemos cuánta gente va a votar. Si votan la misma cantidad de gente en el 2000... Si votan los que votaron en el 2017, más los que se incorporaron después, la elección está abierta. Yo creo que la segunda vuelta va a ser Sitchel-Borich, y en ese contexto va a estar combo a combo la segunda vuelta, pero yo creo que va a ganar Sebastián Sitchel. Pero ese es el pronóstico, yo le pregunto por los temas. ¿Cuáles son los temas que pueden definir una campaña como esta? Hoy día los jóvenes se movilizan por causas, no por ideologías, no detrás de un caudillo, y por lo tanto si uno quiere apuntar al voto joven tiene que pensar en cuáles son las causas que los animan. Pero yo creo que la mayoría de la sociedad hoy día está pidiendo liderazgo, gobernabilidad, que lo da la coalición, liderazgo que tiene Sebastián Sitchel, y propuestas, y lo dijo uno de los columnistas recién, para salir de la crisis económica, la propuesta para pymes de Sebastián Sitchel es súper contundente. La propuesta a las mujeres que no reciben pensión de alimento porque el papito corazón no les paga la pensión, es una propuesta que en la calle la gente te la valora mucho. O sea, van varias propuestas, el suplementar el salario mínimo hasta llegar a una cifra bastante mayor de la que se está llegando hoy día. Hay una serie de propuestas que van a lo que la gente te está diciendo, cómo me soluciona el problema urgente que tengo, y en eso las propuestas Sitchel son bastante buenas. ¿Qué diferencia hay entre liderazgo y caudillismo? Caudillismo es cuando la campaña, el partido, gira en torno a una persona, funciona en torno a una persona, no sobre las propuestas, no sobre un equipo más grande. Sebastián lidera una coalición, pero además miles de independientes que van más allá de esta coalición. Se lo pregunto porque es de liderazgo el que está puesto a prueba en el tema del retiro de fondos previsionales, y se lo pregunto a usted que votó a favor de los... ¿Cuánto alcanzó a votar? Uno. Uno. Votó a favor de ese. Pero las condiciones eran completamente distintas. Yo le digo estos días a unos columnistas que se subieron por el chorro como comparando los cuatro iguales. Entonces, en julio del año pasado, la situación del país era otra. Los ayudas estatales eran mucho, mucho menos contundentes, infinitamente menos contundentes. El país estaba en cuarentena total. La gente de San Ramón, la gente de Pudahuel tenía que salir igual a trabajar porque no tenía cómo quedarse en la casa porque no había ayudas. Entonces, la situación era totalmente distinta a la de hoy. Ahora, ¿está en juego el liderazgo de Sebastián Sitchel si se aprueba o no el 10%? Yo creo que no. Pero si él mismo lo puso en juego. Él dijo, yo no voy a estar con los candidatos que... Él ha puesto sobre la mesa su punto de... Que voten a favor. Dijo, no voy a estar con los candidatos que voten a favor. Y su portavoz, Caterin Martor, él dijo que el que vota contra el retiro no está en el proyecto del gobierno de Sebastián Sitchel. O sea, uno creo que hay que sacar la pelota de la cancha de los retiros. Primero porque los parlamentarios no están votando contra Sebastián Sitchel, los de centro-derecha que votan a favor del retiro. Yo les he pedido que voten en contra y van a votar a favor algunos que son muy cercanos conmigo. Entonces, ¿es que yo no tengo liderazgo? No, es que estos son los temas que van más allá del liderazgo. Yo, por ejemplo, no está en la declaración del principio de rehenes como algunos han querido dar a entender. Entonces, el liderazgo de Sebastián está dado porque estamos apoyándolo todos. Coincidimos con él en el 99% de las cosas. O sea, Sitchel no debería hablar más de esto. No, no sé si no va a hablar más. Él da su opinión. Ahora... Ya, pero ya él lo volvió un tema central de la campaña. Él lo volvió el tema de liderazgo. Y yo lo sacaría como tema central de la campaña. ¿Qué ha hecho ahora la oposición? El diputado de La Vaca que preside hoy día la Comisión de Constitución de la Cámara. Chutea lo más posible la votación. Porque lo están usando como una herramienta... Para él se caen más votos de derecha. No, y acercándolo a la elección por un lado, pero por un lado para dilatar el golpe. Ahora, en mi caso personal, entiendo a Paulina Núñez. Hemos conversado largamente. Paulina me dice, mira Mario, hablé con el mundo de gastronomía. Hablé con la PyME. Yo no estoy de acuerdo, pero ella me dice, tengo todo este argumento y lo hago por convicción. Una mujer que se ha sacado la mugre por su región. Creo que es lejos la mejor opción senatorial de la región. Y por lo tanto yo no estaría en conflicto con ella. Y lo que haría es, bueno, tenemos tanta cosa en común. En tanto estamos de acuerdo, concentrémonos en eso. Y todos tenemos que apoyar al candidato presidencial. Pero no nos olvidemos que el presidente va a necesitar un congreso. Ahora, se hace mucho cuento con los díscolos. Le doy una entrevista a Chaguán hoy día que señala tanto los díscolos. Él también ha votado muchas veces contra lo que le pidió el gobierno. Pero la enorme mayoría de los votos de Renovación Nacional, tanto en el Senado como en la Cámara, han coincidido con lo que la coalición ha planteado o lo que el gobierno ha planteado. Este es un punto donde hay fricción y diferencia. O sea, no hay tantos díscolos, digamos, dice usted. Ya, pero espérese, reservemos los díscolos a Chaguán, reservemos a Paulina Núñez. Lo último sobre el retiro de los fondos provisionales. ¿No se arrepiente de haber colaborado a abrir una puerta, independientemente del contexto? Porque siempre va a haber necesidades. ¿Una puerta que en rigor no se puede cerrar? No me arrepiento para nada de haberla abierto en ese minuto. Aunque no se pueda cerrar y con el daño que provoca no se raro. No me arrepiento para nada porque en ese minuto no había otra alternativa. La discusión siempre la planteé y está grabado. Como dicen ustedes los periodistas, está en un... Yo dije públicamente que no era la mejor alternativa, que era mala. Pero había que buscar otra. Y si no había otra, bueno, no quedaba más que hacer eso. Es muy fácil decir desde acá, de la cordillera, la precordillera, mire, no era necesario. Pero la verdad que en la calle, la situación en ese minuto, julio 2020, era completamente distinto. Yo no digo que no haya sido necesario. Lo que digo es que abrió una puerta que está resultando imposible cerrar y que es extremadamente dañina. Para la economía y para el sistema de pensiones. No había ninguna otra alternativa en ese minuto porque uno dice, bueno, ¿qué es más dañino? ¿Abrir esa puerta o que cientos de miles de hogares tenían para comer? Los contagios habrían sido mucho más y hubiéramos tenido un estallido por otra cosa. Por necesidad de la gente desesperada en un momento en que el país estaba en un túnel oscuro. Y yo creo que la alternativa no estaba y por lo tanto no me arrepiento para nada de haber aprobado eso. Ya, Paulina Núñez, ya que la mencionó y que provocó tantas declaraciones bien duras de Sebastián Sitchell y de su portavoz. ¿Se equivocó la directiva de ARN en no poner el candidato que ella quería que pusieran, que era Carlos Cantero? No es que ella quisiera. ¿Como compañero de lista para el Senado? Lo que pasa es que lo que planteó Paulina es, vamos con alguien que traiga votos nuevos, que traiga votos de otro lado. No que comparta los mismos votos míos. Paulina no tiene duda de que puede ganar la elección y no le teme a ningún compañero. Al revés, quería un compañero lo más fuerte posible. Carlos Cantero fue senador en la zona. Carlos Cantero apunta a un electorado que va más hacia el centro incluso. Entonces, lo que Paulina Núñez decía era, necesitamos fortalecer la lista. ¿Y Marco Antonio Díaz lo divide los votos? Marco Antonio, que es una estupenda persona, él fue dirigente del partido, es muy parecido en términos políticos. De hecho, se apegó a la carrera política de la Paulina Núñez durante mucho tiempo, estaba recién ahora. ¿Entonces se equivocó la directiva? Se equivocó absolutamente. ¿No es tan raro que usted diga que la directiva de Chacuán se equivoque? Yo prefiero los trapitos sucios, lavarlo en la casa, pero se equivocó en esto rotundamente y en varias otras cosas más. ¿Y por qué? ¿Por qué prefirió a Nadia en vez de a Cantero? Yo creo que hubo harta pasadita de cuenta dentro de las inscripciones, muchas, y esa la estamos discutiendo dentro del partido. ¿Y esto fue una pasada de cuenta de la diputada Núñez? Absolutamente, absolutamente. ¿Porque la diputada Núñez estaba con usted, que son en este momento la disidencia de la directiva? Absolutamente, se equivocaron, porque lo que hay que hacer, Iván, en este proceso, renovación se omitió en dos circunscripciones senatoriales, se omitió en una parlamentaria. Lo que tú no tienes que hacer en este sistema, y se confundieron con el sistema antiguo, que era el binominal, es llevar la mayor cantidad de candidatos competitivos, no blindar gente. Y lo que hicieron en Núble fue, no llevamos a nadie a rehenes y que la UDI, ¿cierto?, solucione su tema en donde están dos liderazgos fuertes peleando entre ellos. No, si lo que tienes que hacer hoy día es llevar gente que te atraiga a electorado de otro corral distinto al que ya está en la mesa. ¿Pero qué, cambiaron los técnicos electorales en el REN? Cambiaron la directiva. Entonces, a nosotros no fue muy bien en la última parlamentaria, porque supimos leer y llevamos a todo lo bueno que teníamos, lo mejor que teníamos. No cuidamos a nadie, cuídese solo, que acampañe y gane en la calle. O sea, ¿va a bajar la representación parlamentaria de REN? Yo espero que no, yo espero que no. Renovación en la municipal mantuvo el sitial del primer partido de Chile y espero que eso se mantenga. Estamos trabajando, yo voy a recorrer Chile, ya me están pidiendo varios candidatos que lo acompañen, todos tenemos que hacer lo mismo, todos, todos, todos los liderazgos de Renovación y en general de la centro derecha, independientes o militantes, para apoyar. Primero a Sebastián Sichel, que es nuestro candidato presidencial, en todo lo que él necesite, y luego, por supuesto, también a los candidatos al Congreso, porque es muy importante un buen Congreso. Ojo con eso, se nos olvida que si tenemos una minoría en el Congreso, como nos pasó el 2013, donde nos aplastaron, con binominal, con binominal nos pasó una planadora por encima. ¿Y qué sucedió? Que la concertación, la nueva mayoría recién estrenada, tenía votos suficientes para hacer lo que quisiera en términos constitucionales. Podría modificarse el capítulo que acabamos de aprobar, que permite el proceso constituyente, por ejemplo. Podría modificarse todo, la regla de los dos tercios y tantas otras cosas más, si es que no hay un buen resultado parlamentario. ¿Y disciplina parlamentaria? Porque la disciplina parlamentaria fue lo que falló en este periodo. O sea, digo, el gobierno de Piñera se acabó cuando perdió su... Me lo preguntaban en una entrevista, Iván, y yo decía, mira, nómbrame tres proyectos en donde hubo tal nivel de fuga, ¿cierto? Aparte del 10%, no hay otro. Es el 10% y yo creo que juzgar la disciplina de una bancada de 37 personas, 36, como es Renovación Nacional, o la de Senatorial, por un proyecto, cuando ha sido extraordinariamente leal en todos los demás. Lo que habíamos reservado, la entrevista de Soledad Vial hoy día a Chaguán, el presidente de Rene, cuando habla de los discos los permanentes y de que hay que poner mano dura y que no pueden quedar sin sanción, ¿usted cree que no hay discos los permanentes en Rene? No, es una caricatura. Yo recuerdo cuando Pancho sacó el pizarron a la ministra de Cultura y le iba a sacar a patadas, dijo, ¿te acuerdas? Sí. O sea, el diputado... El de Alejandra Pérez, la ministra de Cultura. Claro, hay un diputado, que es Gonzalo Fensaliga, aquí del distrito de Las Condes, que acusa de que es electoralista la oposición. Y yo recuerdo a Gonzalo, yo lo sufrí mucho porque era presidente del partido, Gonzalo Fensaliga sacándose la foto con las diputadas comunistas, aprobando el proyecto de las 40 horas, que era un pésimo proyecto, tuve que venir a dar explicaciones yo acá. Entonces, cuando me dice Gonzalo Fensaliga, que es por afán electoral, y él mismo cruzó la vereda 40 veces, sacó la foto con las comunistas para aprovechar el proyecto de las 40, andaba a comienzo de la Argentina. O sea, pero usted me dice que no hay discos los permanentes, pero hay, Gonzalo Fensaliga fue discos en su momento, yo creo que de los más permanentes fue Gonzalo, o Sandón el senador, o Sandón también. Pero son casos, ¿cuántos casos votaron discos? Si es el punto. Cuando uno hace un balance, un promedio, el 90% de los proyectos se votaron con la coalición. Mario Desbordes, hablemos de otra cosa que complica a la derecha. ¿Cuánto complica lo de Vitacura, lo de Raúl Torrealba, eventualmente lo de Felipe Guevara y las denuncias en lo Banestea? Que no tienen, por ahora, la misma entidad o la misma gravedad de las de Vitacura, pero es importante lo que está pasando ahí también. A ver, yo separaría cosas. En lo de lo Barnechea, le leía al alcalde Lira una acusación porque había un letrero que no pagó derechos. Un letrero. O sea, la municipalidad no recibió el pago por ese letrero. Por un letrero de 400 letreros. Por eso tiene que investigarse. Tiene responsabilidad el alcalde. Y hasta la da igual a un letrero. Sí, está bien. Tiene responsabilidad el alcalde, tiene que investigarse. Por supuesto que sí. Lo que estamos viendo en Vitacura... Ya, pero usted sabe lo que eso significa. Que la municipalidad no recibió el pago. No sabemos si la empresa pagó. Pero Iván, ¿te parece comparable con lo que estamos viendo en Vitacura? Dije que era de otra entidad cuando planteé la pregunta. No, no, no. Que por ahora es de otra entidad. Es distinto. Si no pagó derechos, alguien tiene que hacerse responsable de eso. Y alguien tiene que ser sancionado. Pero es distinto cuando se habla de que se habría recibido dinero. Yo conozco a Raúl Torrealba. Espero que demuestre su inocencia. De todo corazón lo espero. Es un hombre que todos queremos muchísimo. Por eso esto afecta mucho a Renovación. Porque es una persona que era emblemática en Renovación Nacional. Y por lo tanto, yo espero que Raúl demuestre que todo esto es falso. Es lo que tiene que suceder ahora cuando la Fiscalía haga su trabajo tranquila. Que se colabore con la Fiscalía. Lo está haciendo la alcaldesa. Y se demuestre que está falso. Ahora, si se comprueba, por supuesto, las penas del infierno. Eso no está en discusión. A nosotros nos afecta, Iván. Por supuesto nos afecta. Porque afecta a una persona que era muy emblemática dentro de Renovación Nacional. Y eso no puede suceder. ¿Y en el caso de Felipe Guevara, usted cree que no está bajo cuestionamiento? Todavía no. O sea, no hay cuestionamiento. Porque aparte de lo del cartel están las donaciones de la minera, los bronces que operan la comuna. La minera dice que es todo legal. Pero efectivamente, el municipio es un regulador ambiental. O sea, tiene una cuestión de fiscalización. Claro, yo todavía no leo una denuncia que diga que a Anglomérica le pasó plata a Felipe Guevara o el funcionario. No, por cierto, no hay nada de eso. Y por lo tanto, Felipe, por lo menos no lo veo aún acusado de nada. A lo mejor mala administración o errores en el control. Pero por ahora no, y espero que no suceda. Ahora, si sucede, por supuesto, conozco también a Felipe Guevara Arto. Y tendrá que responder donde corresponde. Pero no veo, yo separaría las dos cosas absolutamente. Lo de Torrealba dice usted, porque Torrealba era emblemático, afecta a Renovación Nacional. Muy querido por todos nosotros. ¿Cuánto le afecta a la derecha que haya escándalos de este tipo? A toda la política le afecta. A la derecha nos afecta duro, porque nosotros tratamos de golpear fuerte por la probidad. Y somos las personas que defendemos, ¿no es cierto? El que la política tiene que ser para servir y no servirse, uno mismo. Y por lo tanto nos afecta, no hay duda que nos afecta. Porque además es un municipio emblemático. Aparte que Torrealba era querido en ARN, o es querido en ARN, es un municipio emblemático. O sea, es como... Yo no lo he sentido... Es como el Ministerio Suiza... Yo no lo he sentido nunca tan emblemático. Yo sé que... A mí Puente Alto es igual de emblemático. Ya, 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 en ese sentido. Claro, Puente Alto es igual de emblemático y así le puedo nombrar varios otros municipios. Punta Arenas, con el tremendo trabajo que hacen los dos alcaldes, ¿cierto? Codina y... Yo lo digo en el sentido social, lo digo en el sentido de que es un municipio que con muchos recursos provee un estilo, una calidad de vida a sus habitantes. Que probablemente sea envidiado por todo, digamos, sea un ejemplo a seguir. En ese sentido es emblemático para la derecha. La acusación es súper grave, no está en discusión. No está en discusión, la acusación es muy grave. Y yo de todo corazón espero que el tronco Torrealba, que Raúl Torrealba demuestre que son acusaciones falsas y que es completamente inocente. Pero la acusación es muy grave y tiene que investigarse y nos afecta, por supuesto nos afecta. Mario, lo quiero cambiar de tema al otro escándalo de estos últimos días, que es el de la convención y el de Rojas Fades. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo percibe? ¿Y qué solución política puede haber para un caso como este? A ver, primero, en términos políticos, y si uno se atiene estrictamente al pedir el voto engañando a la gente diciendo que estaba enfermo y armando un personaje, puede que no tenga sanción, porque igual que los parlamentarios, se someten a la misma regla los parlamentarios, no pueden renunciar. Desde el punto de vista legal, digamos. Pero aquí, perdóneme, yo hablo y aquí me pongo abogado, aquí hay una defraudación. ¿Cuál tiene que verlo con la Fiscalía? Y espero que lo investigue, porque cuando yo digo, estoy tan enfermo y hago varias rifas y consigo que la gente me done y esa plata, por supuesto, no tiene nada que ver con el tratamiento del cáncer, defraudea a cientos de personas que pusieron dinero confiando en mi enfermedad. Entonces, primero, ahí hay una defraudación que hay que investigar en forma paralela. Luego, todo este cuento que él hace para salir electo es decisivo en eso. Él sale electo finalmente por el personaje que logra construir. Me parece gravísimo. Yo lo lamento por la convención en general. En la convención ha ido decantando la situación y ya creo que hay una mayoría que está pensando en avanzar y conversar, dialogar y lograr una buena constitución. Lo que tenemos que hacer es que estos extremos que tironean la convención empiecen de una vez por todas a sumarse a esa gran mayoría. Y en este caso, la lista del pueblo hasta ahora se había caracterizado por posiciones muy extremas que yo espero no oprimen en la convención y se ha ido desgranando el choclo en la famosa lista del pueblo también de manera importante. Y el hecho de que haya ocurrido eso, que se haya ido, como dice usted, desgranando el choclo en la lista del pueblo, que lo de Rojas Fáez sea un golpe muy, muy duro para ese mundo en la convención, ¿le allana las posibilidades a la derecha? Porque la derecha, como dice un artículo hoy de Sebastián Minay y Felipe Cáceres, en la tercera, dice que están observando la convención desde el rápido, que queda ahí a la vuelta de la esquina del Congreso. O sea, que no están adentro de la convención porque la verdad es que nadie los pesca políticamente hablando. No, no, no es efectivo. Hay una, en las comisiones, hay una comisión muy bulliciosa, muy noticiosa. Las demás comisiones, lo decía esta semana, un destacado constituyente nuestro, que están funcionando bien las demás comisiones. Nuestro sector está aportando. Hay un grupo, sobre todo RN, Bópolis, un sector importante, la UDI, que está con la mejor disposición a buscar acuerdos y son fundamentales esos votos para lograrlo. No están aislados. Se vinieron del rápido. No, se pegarán una arrancadita cada cierto rato a comer la empanada, ¿no es cierto? Pero están ayudando, están colaborando. Y es que aquí no... Se lo pregunto porque lo que está de fondo es la capacidad de incidir políticamente en el contenido. ¿Quién tiene mayoría por sí solo? Ninguno. Ninguno. Y por lo tanto no hay ningún grupo que sea prescindible a priori. Y si nosotros tenemos disposición y voluntad de lograr una buena constitución, yo creo que este proceso salga exitoso. A mí me asusta que terminemos o sin propuesta constitucional, como quisieron en algunos, o con una propuesta que termine siendo rechazada por la ciudadanía. Eso a mí me preocupa porque sería defraudar a todos los millones de chilenos que confiaron en este proceso. Ahora, yo leo, lo digo, bueno, ¿por qué salió tanta gente de la lista del pueblo? Porque votaron por ellos. Así de simple. O sea, así funciona la democracia. Y por lo tanto, preocupémonos también en la parlamentaria. Vuelvo a pasar el dato. Pero es fundamental que la gran mayoría de los que están en esa constituyente empiecen desde ya a conversar. Se ha logrado avanzar más rápido que en otros procesos. En Sudáfrica fue mucho más lento, en Colombia fue mucho más lento, etc. Mario, muchísimas gracias por la gente. Gracias. Gracias. Gracias con nosotros.